El balance es sumamente positivo, todas las delegaciones lo han manifestado, el compañerismo, en todo sentido, los árbitros, en general el grupo de Melo también, y creo que fue totalmente un éxito el campeonato. Estamos de un nivel de competencia bastante elevado. Sí, este año tenemos más equipos que otros años, cifra récord de equipos participantes, y el nivel también ha aumentado, incluso tenemos participación de un equipo femenino argentino y equipos de Divisional A de Montevideo que compiten en la Superliga Nacional, pero por suerte se ha desarrollado con total normalidad y nos sirve a todo, nos sirve al voleibol del interior para aumentar un poco el nivel, competir con otros equipos que comúnmente no jugamos. Y fomentar también, ojalá en algún momento se logre establecer definitivamente una liga local. Eso es la idea, parte de este año, primera vez que tenemos cuatro equipos de Melo, tenemos 33 que también tiene voleibol, Fraile Muerto, Caraguatá, y la idea es para el año que viene poder afiliarnos a la federación de voleibol y tener una liga local competencia. Gracias. 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 Gracias.